El Servicio Nacional de Catastro es una dependencia del Ministerio de Hacienda y está encargada de mantener el inventario de todos los inmuebles del país. Asunción, el Ministerio de Hacienda informó que el Servicio Nacional de Catastro, SNC, ya inscribió a unos 389 usuarios a través del sistema de expediente electrónico, en aproximadamente un mes de estar operativo. Asimismo, en fase de ensayo, ya se han expedido 122 informes en línea, en tiempo real, cifra que irá aumentando a medida que se registren nuevos usuarios. El expediente electrónico tiene una implementación gradual en tres etapas, la primera correspondió a informes de avalúo fiscal y provisión de datos. En la segunda fase se incluirán los certificados por mesa rápida, mesas 1 y 2, y finalmente se pondrán en marcha el resto de los servicios hasta que el 100% de los expedientes puedan ser canalizados a través del sistema. Catastro recuerda que quienes se hayan registrado en el sistema de expediente electrónico deben acercarse al edificio de atención al público, Independencia Nacional entre Teniente Fariña y Manuel Domínguez, para finalizar el proceso de registro. Para ello, deben presentar el formulario de registro acompañado de una copia autenticada de la célula de identidad, a fin de proveerles el acceso al sistema. Comentarios Ministerio de Hacienda Servicio Nacional de Catastro 2018 0709 Lina Benítez